Hola, yo soy Karen Polinesia y soy de México, vengo aquí hasta Italia, Roma, para estar con Escolas, que es una asociación que busca la paz mundial. La verdad, este proyecto está increíble y me siento muy honrada de poder trabajar en este proyecto. Karen Polinesia, youtuber mexicana, fue invitada por Google para participar en el Congreso Mundial de Escolas Ocurrentes, una fundación pontificia creada por el Papa Francisco para promover el desarrollo de la juventud a través de la tecnología, el arte y los deportes. Para Karen, el líder católico está intentando romper los paradigmas, integrando e incluyendo a cualquier ser humano, no importa su cultura o religión, subrayando que lo importante es la persona. Señaló que el pontífice le pidió ayudar a los jóvenes a ser parte de algo, responder a esa pertenencia que buscan, aunque sea de forma digital. Karen y sus hermanos forman los polinesios. Son conocidos por sus videos dedicados a bromas y situaciones de la vida cotidiana, a través de los cuales también promueven valores familiares. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano. Notimex.